Están en el portal Bueno, da igual Vamos a ver Es que he entrado en el barco Entra en el barco Y he petado un barril excesivo que tenía Joder, Juan, si este cofre de tesoro está vacío Este es un puto cofre como el del Open Arms En serio, tío, mira, mira, mira Qué cojones Hostia Juan, Juan, mira el agua Mira el agua Mira el agua El Open Arms El Open Arms El Open Arms El Open Arms, Juan El Open Arms Juan, no tengo una mierda Hola, hola, qué está pasando, qué está pasando Me ha comido Suéltame, hijo de puta Pégale, pégale, pégale Mira los hijos de puta Los negros, ahí Juan Ha sido un placer Al menos nos hundiremos Con el Open Arms Hostia, qué pasa si me tiro al agua O sea Qué coño se ve Su puta madre Tío, el juego tenía que haber perseguido a los negros No a nosotros Hostia, Juan Nos hundimos Juan, saca agua Nos hundimos, Juan Se han quedado con todo Deberíamos habernos hecho dos muertos Eh, que hemos derrotado Un Karaken ¿Lo hemos derrotado? Sí Te ya has vivido para contarlo Ah, está bien, ¿no? Ha tomado por culo sus cofres Podría haber salido mejor el plan No es podría haber sacado a ellos, ¿no? Bueno